Hoy tengo la suerte aliada a mi favor Tengo un parque nuevo y libre el corazón Quiero divertirme, voy dejándome llevar Por el movimiento de la chiquiquiquiquiquipa Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos Nos hace un bonito, brinca un campo rombo Pero chocolate, caramelo, me gustan los negros Me la pegando, y cada uno es el que quiero Dime una mentira, invítame al amor Voy al pala libre en mi habitación Dale todas tus deseos, siempre te lleva Por el movimiento de la chiqui-la-chiqui-chiqui-chiqui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!